Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y vengo a darle una información importante que a veces siempre me preguntan cuáles son las universidades acreditadas al Mercosur o al Arcosur y aquí les voy a dar esta información que es muy importante saber porque muchas personas del exterior vienen a estudiar a Bolivia, mi país, y quieren saber. Así que antes de comenzar este video ya sabes de dejar tu like, de suscribirte a este canal que no cuesta nada, compartir este video con todo mundo y de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí o aquí, para que me preguntes cualquier duda que tú tengas. Así que comencemos con el video. Muchos se preguntarán qué es el Arcosur o qué es el Mercosur, para qué sirve, de qué me sirve esa información y que mi universidad esté acreditada. Bueno, aquí yo les voy a hablar sobre las universidades que están acreditadas aquí en Bolivia y eso obviamente las que están acreditadas pues tiene valor en los países que yo les voy a decir. Que el Arcosur es una acreditación permanente cuyo objetivo es dar garantía pública en la región académica y científica. Esta acreditación va a servir mucho para las personas que estudian en un país que esté dentro del Mercosur que esto ayuda a que la universidad tenga un valor más y cuando tú quieras revalidar tu diploma médico ya sea en Brasil, en Paraguay, en Colombia, que son los países que están en el Mercosur esto hace que sea un poco más simple revalidar tu diploma en estos países ya que no te van a pedir que, bueno, por ejemplo en Brasil cuando tú te revalidas tu diploma pues a veces hay universidades que te piden de que, ah, necesitas hacer seis meses de como un internado o seis meses de ponerte un poco al día con el SUS que es el Sistema Único de Salud para que tú sepas cómo manejarte eso piden cuando no es acreditada tu universidad en el Mercosur pero ahora hay la forma simplificada la forma simplificada es que uno, que tu universidad esté acreditada en el Mercosur que esto te entregan un plazo de 90 días ya tu carnet o tu CRM de médico en ese país que tú vayas a revalidar tu diploma entonces ayuda muchísimo no te van a pedir tantos documentos para tú poder revalidar tu diploma porque en caso de que no estés pues necesitas ir por la vía que es un poco más larga no quiere decir que no te van a revalidar sino que es una vía un poco más larga que tienes que llevar un poco más de papeles un poco más de información de la universidad y etcétera, etcétera ahora, los países que se encuentran dentro del Mercosur son Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Colombia esos son los países que están dentro del Mercosur entonces en cualquiera de estos países que tú estudies yo acá les estoy hablando netamente sobre medicina de la carrera porque para estar acreditada al Mercosur pues es por carrera ahorita se acredita también la carrera de arquitectura y otras carreras así que yo netamente les hablo sobre medicina entonces estos son los países que están dentro y cuando tú estudias dentro de cualquiera de estos países que estén en el Arcosur y tu universidad esté acreditada porque no todas están acreditadas dentro del país entonces esto ayuda a que sea más simple revalidar tu diploma en otros países ahora, yo sé que muchos están diciendo Udavid, ¿cuáles son las universidades acreditadas en Bolivia? yo les voy a decir las universidades que están acreditadas acá en mi país así que me voy a ayudar la Udavol o Universidad de Aquino de La Paz está acreditada la Unifrance en Cochabamba la Ucebol de Santa Cruz de la Sierra la Udavol también de Cochabamba la Univalle que es en Cochabamba también la Universidad Técnica de Cosmo que se encuentra en Cochabamba también la Mayor de San Simón que es la Universidad también está que es en Cochabamba si no me equivoco la Univalle de La Paz también la Universidad Católica Boliviana San Pablo que es de Santa Cruz porque hay Universidad Católica en La Paz pero esa no está acreditada en medicina y tampoco tiene medicina la Mayor de San Andrés también está acreditada la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca también está acreditada en Mercosur la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno que se encuentra en Santa Cruz esa universidad es pública la Unifrance también de La Paz esas son las universidades que aquí en Bolivia se encuentran acreditadas en Mercosur yo les voy a dejar aquí un link abajo donde ustedes pueden ver qué universidades también están acreditadas porque yo sé que muchas personas no solo me ven aquí de Bolivia sino también de Perú, de Colombia, de Paraguay y a veces no saben si sus universidades que están estudiando en sus propios países son acreditadas así que esta información les voy a dejar aquí abajo donde ustedes solamente ponen entran y ponen la universidad y la carrera que ustedes quieren ver porque como les digo se acredita la carrera no la universidad en tela así que espero que de verdad les haya servido muchísimo esta información de saber cuáles son las universidades que están acreditadas porque es necesario más aún las personas que vienen a estudiar de otros países y quieren volver a sus países entonces es una buena información y también para nosotros médicos que quieren salir a otro país ejercer la carrera aquí otra información que es muy importante saber que el Arcosur tiene una duración de 5 años o sea acreditan tu universidad tiene duración de 5 años y luego tienen que volver a reacreditarla bueno eso es solamente una información para que ustedes sepan eso se encarga de las universidades ¿no? porque pasa por una comisión que son expertos en eso de verdad espero que les haya gustado muchísimo este video que les sirva y si tienen alguna duda ya saben no olviden de dejar su like de suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video chao chao chau